¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una costa querida donde el corazón siempre se amaña con aire tropical Mi Colombia querida te cantaré un verso y así tú lo vas a escuchar Soy puro colombiano, yo soy puro colombiano, yo soy puro colombiano Soy puro colombiano, yo soy puro colombiano, yo soy puro colombiano Soy puro colombiano, yo 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 soy puro colombiano, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!